Recuperación para los titulares de ayer en Madrid en el regreso al trabajo. Junto a estos estuvieron los lesionados malagueño Entiliga y Hélder, que alternaron carrera continua con trabajo junto al readaptador físico Enrique Ruiz. También con trabajo de recuperación estuvo Rubén. El resto del grupo trabajó a ritmo normal. Incluso Duda, el portugués podría reaparecer frente a los Asuna. Las bajas fueron Baptista y el canterano Cala. Los otros canteranos que sí estuvieron fueron Recio, Juanmi y Portillo. Antes de comenzar a entrenar, Jesús Gámez y Eliseu analizaron la actualidad malaguista. El primero no estuvo ayer en el Bernabéu, pero sufrió como el que más y ahora piensa en olvidar esta derrota venciendo a Osasuna. Bueno, yo creo que afecta, afecta ese resultado, pero creo que hay que olvidarlo lo antes posible. Esto hoy en día es difícil, pero ya mañana hay que pensar en Osasuna y dejar atrás lo que ha sucedido. Bueno, de todas las derrotas hay que coger el lado negativo para que no te ocurra en otros partidos. En este caso ha habido cosas que hay que mejorar, pero tenemos un gran partido en casa. Hay que salir con la misma dinámica que salió contra la armería para que se nos ponga todo de cara. Por su parte, Eliseu, que jugó los 90 minutos, también confía en que el vestuario de todo el domingo es la Rosaleda. El domingo es un finalismo, pero creo que nosotros ya hace dos o tres meses que venimos desde que el domingo tenemos un finalismo, otro finalismo, creo que ya no hace falta hablar más. Tenemos que hablar en el campo y dejar de hablar que hay final, hay final. Nosotros estamos jugando casi la vida y bueno, el vestuario está consciente de que nos estamos jugando y nosotros también y bueno, ahora hay que salir a por todos el domingo y limpiar la imagen de ayer. El último entrenamiento de la semana será mañana en el Estadio de Martiricos y después convocatoria para jugar contra Osasuna.